La abogacía para mí significa no solamente un título profesional o un cargo que ejercer, sino significa un compromiso personal y profesional para con mis semejantes, para con la sociedad que nos ha depositado a nosotros como abogados esa confianza. Una función muy importante y muy delicada, sobre todo si consideramos que como sociedad estamos viviendo tiempos complicados y tiempos difíciles. Entonces es en este momento en el que debemos otorgarle a la abogacía ese valor que le corresponde. Refiriendo que desde el Día del Abogado es una pasión ejercerla, un privilegio poder estar como servidor público, como juez, compartir con mis compañeros y compañeras abogadas esta apasionante carrera, en donde tenemos una responsabilidad hacia la sociedad, este sentido social de darle este significado en cada una de las participaciones. Mis felicitaciones a todos los abogados y abogadas que participan en este quehacer para darle fortaleza a la sociedad. Puedo decir con mucho orgullo que durante estos 25 años, si por algo se ha distinguido mi actuar, ha sido por estar siempre apegada a la legalidad, actuar con honestidad, y sobre todo, también trabajar con un enorme sentido de justicia social. Ha sido una forma de ayudar a mi país y de esa forma desempeñar una actividad que puede lograr un México mejor. Muy feliz Día del Abogado.